Hola amigos, y hoy desde Unitecnica preguntándole a los expertos, ¿cuál es el virus que más los ha atacado? ¿Qué va amigo? ¿Qué clases de virus le han dado? Eh, gripa. ¿Virus informáticos? ¿Virus informáticos? No, no sé. ¿Virus informáticos? Pues actualmente los de... esos Win32, esos que se meten en las memorias, que molestan mucho. ¿Y los virus normales? ¿Le han dado muchos? No, hace mucho rato no me dan virus. ¿Qué clases de virus conoce? Los troyanos, los gusanos. ¿Cuál es el más peligroso de todos, pues? Para mí el troyano. ¿Qué hace? Le tumba programas de computador. ¿Virus? ¿Virus? Ah, no. ¿Virus informáticos? No. ¿Nunca ha tenido un virus en el computador? No, señor. ¿Alguna vez te ha dado un virus? No. ¿Y virus informáticos? Eh, no. ¿Qué antiguo tienes? El Abbas. ¿Cómo cenabas? ¿Qué virus te han dado a ti? De todos. Depende de qué virus me estás hablando. ¿De cuáles? ¿Cuálquiera? Pues virus de enfermedad muchos, obvio los que todos conocemos. Y virus informáticos, pues, los que uno baja, no. Pues los que se bajan por el área. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Nombres de algunos? El troyano. Sí. A mí me ha dado un troyano 7 y un gusano. ¿Cuál es más peligroso? Para mí el troyano porque me borró el disco duro. Completico. Y la única forma de quitarlo fue formateando y me conseguí un NOT32, que es el único antivirus que va a ser vivo hasta ahora. ¿Qué clases de virus te han dado? ¿De qué? De virus. Ningún. La gripa. ¿Virus informáticos? ¿Virus informático? Sí, troyano. Troyanos, gusanos, pues, entre otros, no sé, no sabría decirle. ¿Y qué hay que hacer para matarlos? Pues, lo más fácil sería un antivirus con licencia y ya. El antivirus con licencia los elimina a todos. ¿Qué clases de virus le han dado? No, no, yo no soy estudiante de... ¿Le han dado virus en el computador? Ah, no, de momento no, nada. ¿Qué antivirus tiene? Lavast. ¿Recomendado? Sí, pues, hasta el momento me ha funcionado. No, ninguno en el momento, gracias a Dios. ¿Y virus informáticos? No, no, gracias. Virus, gripas. ¿Y virus informáticos ya han dado? Ninguno, no. ¿Qué antivirus tiene? Lavast. ¿Recomendado en la semana? Sí, sí, me recomiendo.